hola a todos chicos seguimos en minecraft la granjita ha vuelto Candice yo te ha dicho que era un bug de rejuego ha vuelto Candice siiii Candice donde estabas se habia ido de parrandeta te habias ido de parrandeta que tachis no se habia asustado bueno chicos lo dejamos por aqui ya teniamos el 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 pochi mira eeeh que te va a matar pochi es que te enseño un truco si si tio bueno chicos vamos seguimos en minecraft siii vamos a poner esto de Yulif para que se vea mira ah mierda me equivoco no taran o hay que tenemos una fuente hay una fuentecita por favor hasta la oveja esta flipando mira sus cojos y la vaca jajajaja bueno chicos lo dejamos por aqui y tenemos que cerrar la casa tenemos que hacer muchisimas cosas en este juego maravilloso estupendo lindo su interior y verdadero yiii no yiii intentad intentar construir el el café pero bueno en principio vamos a poner lo que ya sabemos que tenemos que que nos obliga al juego que es esto el poultry farm y tengo que elegir un sitio que me diga Alexia donde quiere esto el que a ver no lo puedo poner yo aqui no puede ser no lo puedo poner yo ehh no lo se supongo a ver que tengo que hacer pues pillar eso pero y que tengo como algo para construir botón derecho lo previsualizas shift botón derecho lo pongo has visto a jim dice no he visto a ese alexandra pero te pongo puedo estar muy lejos a kios no lo se yo no veo eh yo no veo mira mi que susto me ha dado pensaba que había empezado a construir sin querer no estoy quitando árboles le estoy dando a click derecho ah mira mira mi pantalla ay espera que estoy estoy instalando que soy un leñador vamos a vamos a repartir esto aquí queda como y aquí abuelitos que pasa puchi que hay que construirlo ya porque yulín tu sabes que se toca su tiempo osea que si quieres ponerlo aquí decidete o que cosa lo que te pasas esa se te pasas yo voy a ver a mi a mi ovejita y a mi vaquita favoritas tenemos que hacerle un sitio donde ellas puedan estar bien al aire libre bueno si llueve deberíamos de encerrarlas osea esto es complicado es decir tenemos que tener cuerdas suficientes ahora mismo tienen dos cuerdecitas aunque no se vean aquí hay una cuerda y hay otra cuerdecita no se si le he sacado ya la cheche si y ya no tiene pelito todo lo dan pequeñín compraremos chuches chuches para oveja voy a dormir que van a ver el bicho y nos van a matar a la oveja lo voy a poner aquí ahora voy mirad mi pantalla si es que no lo vas a ver espérate que estoy durmiendo mirad mi pantalla eh vale vale ponlo donde tu quieras hola eh cuanto te tardé en crecer toma vais a comer madre mia que gordas madre mia que gordas por favor bueno pues te vamos a sacar la chechita a la vaca ahí esta ahora vamos a cepillar ni 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 no amigo amiga y a ti la piscina y la erra ahí esta ahora con la manita a acariciar mmmm muy bien muy bien le tenéis que querer mucho que vamos a vender la cheche tengo 7000 pesetas a vender jaja que ya la esta construyendo? si no te la has puesto allí? poco lejos eh nooo esta lejos esta lejos que lo flipas puchito mira has dejado un espacio así raro por abajo ya luego le ponemos la tierdita es que a ver si el sitio es así que quieres que haga eh Jim hombre puchín le ponemos tierra por debajo y ya esta hacemos unas calerillas tepa cuidado que vas a troper a Jim tio aquí la peña se tira eh nadie esta en su tienda ni Candice ni esta tio me cago en todo todo el mundo se escapa nadie quiere trabajar ay que te pasa que tengo que regar madre mia la granja del trabajo se llama a ver a ver si crece el maiz y las cebollas porque estamos a día 14 sabes que no quiero que se me muera Uchi necesito saber una cosa aquí hay que plantar aquí hay que comprarlo a plantar voy a ver a Jenny a ver que vende que cosa eh donde vamos a hacer la zona de los cofres johan y jim están ahí hablando los cofres hola Jenny estas abierta no o sea que hoy lo abres desde las 9 ah bueno falta nada venga va 56 57 mira la de mi cara sale aquí eh aquí eh 9 venga dame la tienda ya pesada eh podemos plantar el tomate son 10 dias el 15 8 dias las cebollas hostia esto 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 es carisimo eh poco podemos plantar eh chavales poco podemos plantar sabéis pero bueno eh esto esto para que sera en la mesa de trabajo del ingeniero tenemos que aprender tantas cosas hermosas ah esto es un humo echa humo a las abejitas para que no nos no ah para coger cosas que vale bueno voy a comprarle vamos a vamos a plantar tomates vale venga tomates que son 10 dias eh venga vamos con los tomates yo creo que es suficiente osea por lo menos nos dará para sacarlo y tal vamos a ver tío listo esto tenemos que arreglarlo alexandra se nos esta descontrolando lo de las vallas que vallas ah ya yo lo arreglaré esto se va a descontrolar vale y aqui tomates vale guachi es que me da miedo de que la sequedad esta yo que se absorba la el agua yo que se esto si que esta seca mira no paran de salir cosas en nuestro madre mía yo no yo no esto es un sin vivir yo asi no puedo vivir me estoy volviendo loco ah me falta agua por favor ahora que este construido eso como se espete 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 vamos a poner esto vamos a activar esto esto eh consigue vacas ovejas pollos vale vamos a conseguir pollos madre mía los pollos pondrán huevos y venderemos juli tío estas hecho una maquina mira alexandra como has puesto esto de fatal el yurisio nos ha matado chaval alexandra que pasa que te pasa fíjate que estoy concentrada que estoy concentrada que estoy concentrada en ocho cuartos de niños muertos que estas concentrada tu ahora que como se hacía la el chest este trampa el cofre de trampa ajá con un o pon trap chest que tortis ni se te había ocurrido trap chest ah con un triple workbook si triple workbook si triple workbook pranks mirad lo que tengo que hacer pues vale si ya un palo vale un palo un pranks eh tengo pranks ajá un esto un palo pues con un todo todo vale ya está ya tengo esto ya se ha acabado no yuris no se ha acabado yuris puedes poner uuuh como lo vea la silla la ha mojado que has hecho nada que digo que esa ah no muero de sed mira por favor como se como se construye el café ah que has hecho o que has dicho como lo vea la silla porque hay bloques de estos de pan de estos bloques de jale ¿sabes lo que te digo? bloques de jale en el gallinero ah ya ya lo voy a robar no lo robes siiii que necesitamos dinero mira mi tribu está a punto de salir chaval wow mira tío puestas estas hola estáis bien voy a echar un poco es que me gustaría alimentaros para que me deis en vez de poner aquí y ¿sabéis? me gustaría alimentarlas yo a mano espero que no se mueran tío me da un síncope va a comer mira muy bien ha quitado la lanita que ya molestamos un poco esa lana eh ¿qué hace con la madera? me hace cofre ¿cuál? copita el único que hay ah uuh ¿sabes que con la diferente maderita se puede hacer cofre de diferentes colores? si mira yo hice este vale vale pues ahí mismo gordita la zona de los de los eso de las flores voy a comer esto ¿vale? vale y ahora vamos a ver si ha terminado Yurifi y donde vamos a tener las gallinas y los pollos puchimo me voy a volver loco va sigue construyendo el tiparraco ah se llama Foxy abre de 5 a 11 es decir a 5 de la mañana de lunes a sábado mira pochi que chulo que cosa este otro cofre a ver quiero verlo voy a hacer cofrecines de colores te pasas es que no es de todas las maderitas ¿sabes? bueno solamente con la de maestra ¿y el techo como lo vamos a hacer? el techo yo lo haría de cristal para que se vean las nubecitas ¿cristal? aunque en realidad porque necesitamos techo dejamos así al aire, es una granjita pero es que va a llover ¿y que pasa? ¿y donde vamos a tener a los animalitos? los animalitos deberíamos hacerles otro sitio esto es nuestra casa ¿esta es nuestra casa? es que si me tengo a quedar animales nos queda menos sitio para nosotros entonces porque poco a poco vamos a ir teniendo más animalicos ¿no? dentro de nada voy a... si por eso pues yo por lo menos necesitamos más vacas y más hay que comprar muchos animales joder tío nunca abres tío en serio que fatiga que todos tengan horario hola Ashley me llamo Ashley ¿quieres saber cómo se cuidan a los... a los pollos? tengo claro bueno lo primero es lo primero debes alimentar a tus pollos si no lo haces se pondrán malitos y dejarán de producir cualquier cosa para ti puedes alimentar los pollitos a mano o con un feeding tray los pollos como nosotros también necesitan amor para enseñar a tu pollo como a... a un poco de amor asegúrate de... de agarrarlo todos los días poderes agarrar pollos right-clicking jajajaja jajajajaja ¡Ay! ¡Yo quiero comer un pollito! hará que te quiera más y un... y un pollito más feliz producirá... grandes y mejores huevos huevos igual no eres o si estáis sordos lo siento bienvenidos a mi vida aquí tienes alguna comita esto me ha explotado un creeper lechoso creeper ay dios santo que te pasa? ya tenemos un pollito quiero ver el pollito necesito ver el pollito a ver el pollito porque tiene la cabeza al revés un momentito tiene la cabeza al revés mira le han salido los corazones a ver ve como tiene la cabeza al revés mira para todas partes ay como si baja? para el botón derecho del suelo ven para acá ay que mono vale ashley ya lo he cogido ah quiere que le de comidita vale vale voy toma gordo ahí esta mi chico ya esta ya le da de comer ashley vale parece que sabes como cuidar de tus pollitos como te he dicho antes los pollos más felices hacen huevos más grandes pero como consigo huevos me preguntas? bueno querido tenemos que tener un nest boss nest un nido una caja de nido cerca y eventualmente el pollo pondrá un huevecito de todas formas solo van un huevo por día y no pondrán huevos si no han sido alimentados una vez que tengas estos huevos no te olvides de venderlos para conseguir algo de oro tengo el nest boss for you ven a verme cuando tengas un huevo vale ven pollete te llamaré pollete asesino seras asesino si te vas a llamar asesino el asesino más increíble pollete si te suelto aquí te meterás al agua y te morirás asesino creo que creo que lo harás así a lo mejor el pollete quiere también un poquito de amor de amor pobrecito donde has pagado el pollete Puchi? eso que tienes tu tenias no? o es otra cosa? pero andalo un poco es que me da miedo que el pollete como va suelto el pollete baja en casa de momento ahí tienes que poner los huevos vale? asesino que me ha puesto un huevo ya me lo tomo con patatitas por favor Puchi toma Puchi toma Puchi toma que no se vaya a la mina te lo he dicho que este pollo mira como mira ese pollo va a estar suelto y va a investigarlo todo te lo digo yo que se nos va a matar el asesino ay que escucho arañas vamos asesino a ver vamos a vigilar si hay algún sitio por donde se puede salir asesino a comer a agarrar vale he tapado la mina vale? la has tapado? venga asesino a bajar ya muy bien ahora vamos a coger huevito huevo huevo pequeño espérate que ahora hay que darle de comer a las gordas a comer y a comer ya de que darles cariño cuánto dinero tienes? espérate que tengo mucho trabajo catorce mil cepillar cepillar a la vaca y a la oveja cepillar ahí esta mi vaca y mi oveja y donde esta asesino otro huevo porque asesino pone muchos huevos no te lleves ese asesino si deja llevarme la ni 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 la voy a pasear por la cajita para que vea como es bonita nuestra casita mía como lo has llamado? asesino mía 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 nuestra casita ha hecho este trofle y este otro y mira que bonitos son su salida que la hace no te vayas al agua pon vayas o algo alexandra en el agua por favor nooo aquí alrededor para que nos coje el asesino voy a darle el huevo a a a a a a a a a ashley voy voy hola ashley hola preciosa ya ha hecho eso ah un pollo vale 1500 medicina animal comida para pollos ay voy a comprarle esto para darle feeding tray como que feeding tray ah para darle de comer vale vale incubadora si pongo un huevo en la incubadora me saldrán mas pollos hazlo hazlo que quiero ver pollitos peques 7500 me cuesta eh bueno no pasa nada a medida que nos vamos construyendo cosas nos van a salir mas total antes cuantos tenias estas cosas no se que son antes cuantos tenias porque vale mucho dinero 7000 ya ves encima que te lo he regalado compreme la incubadora hazle favor porque gracias a la tienda de los pollitos tenemos mas dinero asi que hay que hacer mas polletes asesino no te vayas por ahi eh cortate bien mira aqui asesino toma eso es todos con chuches todos con chuches eh no no tienen comida estas dos ya 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 le se doy a mano espérate espérate vale vale le saco la cheche oye oveja escúchame tarda mucho salir de tu pelete eh madre mia vale a ver el incubador incubator espero que funcione asi ahi esta la incubadora cogemos este huevo lo ponemos aqui ahi esta ahi saldrá un pollo no puedo con este juego tio es demasiado cuqui es demasiado cuqui ay espérate que tengo un huevo pequeño y una leche pequeña puedo poner dos huevos en la incubadora no solo uno verdad si solo uno pues este a vender venga como asesino va a poner mas huevos y la leche pequeña a venderlo madre mia pero seguimos teniendo sabéis que chavales voy a poner aqui voy a poner aqui un cofresin pequeño con las cosas asesino no te me despistes eh asesino le he dado cariño cogiéndolo si no si si voy a poner aqui un cofresin creo chavales pero por aqui se pueden escapar por aqui vale pues voy a ponerlo pues aqui vale y voy a guardar esto para cebillar esto para sacar la chechita la comidita de todos los bichos y las chuches y esto para sacarle la eso a la oveja eh espérate ni huerto que hemos dormido corre riega niño riega oh my god mis tomates tomatito por aqui tomatito por aqui era puchi ostras hay que buscar algo que de calor porque imagínate que en invierno que va a estar todo nevado ajá asesino se pone malito o la vaquita eh si hay que ver hay que ver como se arregla eso yo no estoy hecho para vida en la granja ah me canso mira no tengo ni comida esto que? cuanto le falta tío va que quiero vendar dame esto necesito comida no puedo ni andar ay asesino ha puesto un huevo donde esta asesino asesino te pasas te voy a comprar una etiqueta y te voy a poner asesino pero no te goyunque hay que ir a por hierro pero no hemos minado toda la vida ya puchi tu función es hacer comidita rica encima estoy ordenando los cofres mira aqui tengo mis plantitas ah si 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 es que mira y la incubadora has puesto huevo? claro aqui dentro claro no lo ves? no no te sale un huevo? no ah yo si que lo veo y cuanto esta en el huevo? no tengo ni idea ay es que quiero estar aqui para cuando salga el bebe el huevo esta pero yo no se cuanto va a tardar asesino parate por ahi tío que veo muy pesado tengo que comer otra cosa tío tenemos un problema que voy aqui y ahora ya se podrá hacer bueno ya tengo esto ya tambien lo hemos hecho el herrero pero como hago el herrero? si yulip no quiere venderme cosas secretas madre mia mira tenemos que hacer algo gordita claro hay que construir para tener las ovejas si si no al final hay que ponerle nombre al final no se a cual le he acariciado a cual no hola pues a toras cuando acaricies acaricias a toras no se que son la red con carrot beso y acaricia beso y acaricia vamos a ver si yulip ya puede vendernos el café a ver cuanto vale hola yulip vende el café blacksmith mining hat si señor la mina 64 y 64 y 6000 importante gordi no pero yo quiero el café para comprar cosas y el herrero eso es mas palante primero tendremos que hacer el herrero seguro eh 7000 te falta un poquito 160 de piedra cocinada y 16 logs corre a pica y saca cosas te pasas alexandra c si ah esto marcha eh claro que marcha pero sabes porque porque yo te ha conseguido el trigo robado si no oye el trigo robado no lo hemos gastado en un incubador pues si porque era mi caprichin encima que te consigo en hederos te pasas a lesas eh venga incubador oooor oye y le doy semillas al peque este no el peque este mira el que pone que pone chicken treat ajá esos son los chuches y luego esta su comida que es chicken feed mmm vale yo a la oveja y a la eso le voy a poner comida aquí porque no me fío de que se nos olvide pero yo no se si se puede empachar tu ten cuidado vale antes si no te nos empaches y gomites eh Vomitar, ¿eh? Si me dais mucha comida ¡Ey, ya veo el huevito! ¿Lo ves? A ver si crece Y nos da otro pollo Me gustaría tener, en serio, ¿tenemos suficiente hierro? No tenemos suficiente hierro, ¿verdad? Tenemos poquísimo Bueno, no hace falta picar, 160, ¿no? Ahí está el hierro, no lo veo Es que creo que poco hierro hay, ¿sabes? Oh, madre mía, ahí hay que ir a por carbón también Es que, mira, hace mil años que nos picamos Es verdad Y Minecraft consiste en picar ¡Ay, pon esto! No, la pierdita, ponla a cocinar Ya le he puesto, la acabo de poner Vale, vale Y logs, logs necesito 60 Eso es fácil, eso en un momento Lo tenemos hecho El café, chur, vale, vale Pues ya está, y el eso de pesca Tenemos que hacer para el pescador Y así podemos poner aquí redes de pesca Y conseguir pescadetes Los pescadetes los puedo vender Demasiadas cosas hermosas Bueno, chaval, lo vamos a dejar por aquí Yo sé que Blanjita Bonita os gusta demasiado A mí también A mí me gusta Y Asesino Ha venido a la familia Adiós Adiós, Adiós Asesino Está enfadado Y la vaca quiere comer Adiós, Adiós Adiós, Adiós 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 Adiós